Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Vlogmas, este es su canal Producción de Lucha Vlogs Mi nombre es Willopon Hardy y en esta ocasión como siempre te vengo a traer los resultados Del evento de AAA que acaba de terminar hace unas horas, verano de escándalo en Ciudad Juárez Como siempre y como ya es costumbre en estas últimas fechas y en estos últimos eventos de AAA El comisionado, el gerente, el representante, el que sea y como quieras llamarle encargado del talento O el encargado de hacer las carteleras de AAA Se paso por el arco del triunfo lo que ya estaba predeterminado desde hace unos meses Y otra vez hubo un cambio en esta cartelera Algunos cambios interesantes, otros cambios tal vez forzados Pero el punto de esto es que lo que se tenía previsto en la primera lucha tan solo Una lucha de equipos entre Drago, Aerostar y Bengala Contra Lancelot, Máscara de Bronce y Australian Suicide no se llevó a cabo A diferencia de esto tuvimos lo que es a un joven Máscara de Bronce que claramente es un luchador técnico Y que este luchador como yo te comenté hace unos videos atrás Tiene lo que es una gran oportunidad al poder retar al campeón de AAA Al mega campeón de AAA Johnny Mundo por este título Y en esta ocasión él llega para retar a lo que es Johnny Mundo en verano de escándalo Cosa que no es posible porque Johnny Mundo ni siquiera está en la función Porque tiene otros compromisos Pero para sorpresa de Máscara de Bronce Y probablemente para ti mi aficionado que estás escuchando y viendo este vlog Llega Hernández Este luchador que ya tenía un buen tiempo desaparecido de la pantalla AAA Bueno tal vez exagero con el buen tiempo Pero que ya no estaba dentro de las programaciones de la empresa Y que en esta ocasión llega para decirle a Máscara de Bronce Que Johnny Mundo no estaba esa noche Y que aparte no se iba a enfrentar con debiluchos Lo que hizo impactó una lucha entre Máscara de Bronce y Hernández Que no estaba programada en esta cartelera Y que esta primera lucha si es sumamente interesante Si es sumamente atractiva Porque tenemos a lo que es Máscara de Bronce Un nuevo talento que tiene mucha agilidad Que es un luchador 100% aéreo Tal vez no con un buen personaje O tal vez no desarrollada la personalidad en su totalidad en el personaje Pero es un nuevo valor que la AAA puede explotar Contra Hernández Este luchador extranjero que si bien probablemente no ha hecho mucho en México Pero ya tiene un renombre Ya es reconocido por gran parte de la afición de la empresa Y aparte no es cualquier luchador Y en este caso Hernández se roba este maletín Tras perder esta lucha Me llama sumamente la atención como la afición comenta Oye pinche Willow esta es una idea robada de WWE Oye pinche Willow la AAA copia y copia y copia ideas de la empresa de Estados Unidos Oye pinche Willow esto es una basura Etcétera, etcétera, etcétera Sin fin de comentarios negativos con respecto a este maletín Lo curioso de todo esto es que para tirar hate hay que estar tan solo un poco informados Por lo menos un poco informados Debido a que el concepto que está utilizando AAA con esto de los maletines Y como tú estás viendo en esta imagen están enumerados Fueron 4 premios, fueron 4 maletines enumerados del 1 al 4 Por lo que el número 1 tiene la oportunidad más importante Y esta idea no fue explotada y ni siquiera es sacada de WWE Este concepto en su momento lo manejó TNA Y me parece incluso que en algún momento se utilizó por la New Japan Pro Wrestling Así que sí, efectivamente este es un concepto reutilizado Pero no sacado y extraído de la WWE Y aparte este tipo de estipulaciones son globalmente utilizadas en este deporte Pero bueno, pasando lo que es la segunda lucha y hablando del segundo cambio La par que Ricky Marvin y Adini se estarían enfrentando ante los sojetes A vernos Shedman y Superfly En este punto de la lucha también hubo otro cambio Debido a que en el lugar de Ricky Marvin estuvo entrando Lancelot Este luchador que estaba en un principio en la lucha principal o en la lucha inicial Fue el que ocupó el lugar de Ricky Marvin Desconozco el motivo Pero en esta lucha pudimos ver a los sojetes nuevamente con una victoria Este resultado no me agrada, no me desagrada Siento que es algo interesante para la facción de los sojetes Que me parece que por ahí los quieren reposicionar como retadores a los campeonatos de tercios Y aparte, muchos han quejado del papel que tiene a Berno en la AAA Y pues bueno, en esta ocasión de perdido tiene una victoria en el evento verano de escándalo En la lucha de pareja se vio y estuvo participando el máximo ídolo de Ciudad Juárez Pagano Este luchador que llegó como campeón a esta función Y que lamentablemente para él salió como perdedor de verano de escándalo Probablemente este movimiento se hizo para generar más gente al cartel Para que la afición de Ciudad Juárez viera llegar a Pagano con un título En este encuentro los anteriores campeones Cuero y Escoria ganaron nuevamente estos títulos de parejas Un movimiento curioso, un movimiento probablemente interesante Aunque expone lo que es la actual situación de AAA que al final de este video te voy a comentar Lo interesante también de esto es que Mesías y Pagano terminan en golpes Lo que está confirmado que la rivalidad entre estos dos individuos va a seguir, va a proseguir Y no se va a estancar como hasta el momento se pensaba una vez que habían ganado estos títulos Pero bueno, hablando de otro encuentro y que este fue uno de los pocos Y me parece incluso que fue el único que no sufrió cambios dentro de verano de escándalo La lucha cabellera contra cabellera entre los exóticos El exótico leyenda de AAA, el estandarte de exóticos en AAA Pimpinela Escarlata se estaba enfrentando ante Mamba Una rivalidad de años, una rivalidad que empezó con un Pimpinela quitándole la máscara a Mamba Hace ya un buen tiempo y que lo convirtiese en un luchador exótico 100% Refiriéndome a Mamba, esta lucha estuvo caracterizada por el factor realismo Porque quedó del lado a lo que fue este factor, este otro factor Que se denomina el factor de una lucha predecible Muchos esperaban, dentro de los que yo me incluyo, que Mamba le quitara la cabellera a Pimpinela Escarlata Debido simple y sencillamente a que Mamba es el joven luchador Mamba es el luchador que probablemente va a cargar a los exóticos en algún futuro Si es que nos sale de AAA Y Mamba sería la inversión más adecuada que la AAA tendría que hacer Para que en este tipo de rivalidades hubiera una victoria Pero sorpresivamente Pimpinela le quita la cabellera a Mamba Después de una lucha que probablemente fue una lucha de perras Como ellas se denominan o ellos se denominan Y este encuentro no se sabe si va a ser el punto final de la rivalidad entre Mamba y Pimpinela O siempre y sencillamente hicieron este movimiento justo Para que no se viera esta lucha como una lucha sumamente predecible Como una lucha que no iba a tener sorpresa Comentarios que se hicieron presentes desde que se formuló esta rivalidad No se sabe en este punto que es lo que AAA está haciendo Y no se sabe porque está moviendo las fichas de la manera en la que estamos viendo Y como ya te comenté en la lucha anterior Hay un punto interesante que tenemos que tocar Pero esto al finalizar este video Vámonos de manera rápida con lo que es la penúltima lucha Una lucha que iba a ser en jaula entre Kevin Cross y el hijo del fantasma Y que se convirtió en una lucha de jaula pero en una lucha fatal de 3 Donde vimos al luchador tejano llegar a esta rivalidad Y llegar a este encuentro para tener probablemente una de las mejores luchas de la noche Pero el punto malo o algo negativo que yo veo de esto es el resultado Porque se vio lo que fue un empate entre el hijo del fantasma y el tejano Lo que se convirtió automáticamente en una oportunidad para Triple Manía número 25 Por los campeonatos de AAA En este punto no queda especificado si es por algún campeonato solamente o es por los 3 Y si es por los 3 ya por ahí me estoy oliendo Y ya por ahí se puede dar una idea de que es lo que pudiese pasar en Triple Manía número 25 Pero focalizándome en lo que es esta lucha Lo que yo veo malo aquí y algo que no me agradó para nada Es que este era el momento del hijo del fantasma Este era el momento de que el hijo del fantasma tuviera esa victoria Esa oportunidad después de una rivalidad, después de un encuentro Para que retara a Johnny Mundo Aparte de que el tejano ya lo estamos viendo estancado en una sola posición Si, lo tenemos en las luchas estelares Lo tenemos probablemente en algún punto como nuevo campeón Pero esto es algo que ya se ha visto Esto es algo que ya hemos vivido El tejano necesita un nuevo contraste Necesita otra rivalidad Necesita algo más que Triple Man en este momento ya no le está dando Y hay que mencionar que no se sabe si el tejano le están dando estas oportunidades O lo están dejando en estas luchas para cuidarlo Y no se vaya a otras empresas o al ámbito independiente O simple y sencillamente porque no saben dónde colocarlo Y esto habla del mal manejo de los personajes y de sus elementos Llegando a la lucha más esperada de mucha afición La lucha que se denominó un fraude La lucha que causó mucha polémica Un six pack entre individuos que estaban exponiendo su máscara Y que dos de ellos van a estar luchando en el triple manía número 25 Por las máscaras Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown Y que en esta lucha se iban a estar enfrentando ante Soul Rocker, Karta Brava Jr., Monster y Murder Clown Lo que se convirtió de manera sorpresiva y veas el sarcasmo En una lucha por equipos Un triangular de equipos donde estábamos viendo a Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown Contra Soul Rocker y Karta Brava Jr. Contra los totalmente traidores O sea se cayeron dos máscaras porque esto se convirtió en lucha de equipos Algo que probablemente a mucha afición no les sorprenda Algo que probablemente a otros no les parezca O simple sencillamente algo que la verdadera afición de AAA le gustó el día de hoy El factor sorpresa se presentó de otra manera Porque ya todos sabíamos que Karta Brava Jr. o Soul Rocker iban a perder las máscaras Y lo que empeora esta situación es que fueron los dos luchadores los que la perdieron Aquí hay que agregar que el equipo que le quitó las máscaras a Karta Brava Jr. y a Soul Rocker Fue precisamente el de Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown Pero bueno una vez que ya estamos viendo que efectivamente Karta Brava Jr. y Soul Rocker Eran los destinados para perder sus máscaras Aquí el punto que yo quería tocar y que es sumamente interesante de resaltar es el siguiente AAA está trabajando evento tras evento tras evento Un error que no solamente comete esta empresa porque el Consejo Mundial de Lucha Libre hace lo mismo Solamente les interesa sacar la noche Solamente les interesa vender los boletos y solamente están trabajando para esto Y en pocas palabras están moviendo las fichas para adelante, para atrás, para un lado, para el otro Pero para las mismas direcciones Se supone que una vez que AAA ya tenía programado todos sus eventos en este año Y que ya tenía una logística de hacia donde se podría llegar Esto era para que la empresa ya tuviera un camino recto con respecto a las historias A los storylines que se iban a seguir o que se van a seguir a lo largo de este año Lo que hasta este punto 4 de junio hasta este evento verano de escándalo no se está viendo Y lo único que se puede apreciar es que llega uno de estos eventos importantes Se hace algo solamente para causar polémica y para causar ruido esa noche Al día siguiente eso cambia Incluso lo que ya se hizo y se vio en televisión puede perder el rumbo Pero bueno vamos a ver como se siguen desarrollando estos eventos de AAA Tú eres libre de dejar tus opiniones, tus comentarios aquí en la parte de abajo Puede que te guste lo que está haciendo la empresa Está bien, estás en todo tu derecho Ahora si sin más que decir yo me despido a todos ustedes mandándoles un abrazo del tamaño de Super Porky Recuerda que estás en tu canal Prox en el Lucha Vlogs y que yo soy tu amigo Willow Von Hardy Regálame un tesoro en YouTube que si te gustó este video Y ya sabes que si te gusta todo mi contenido tómame o déjame Aquí en la descripción están mis redes sociales, mi Facebook personal, mi página de Facebook Mi Twitter, mi Instagram y cualquier cosa interesante sobre mi aquí está en la parte de abajo ¿Qué esperas? Comparte este video y mis trabajos anteriores para que los aficionados estemos en Mítico Deporte Como en la Lucha Libre, el Wrestling y más puedan disfrutarlo Suscríbete en pantalla y también ve mis dos últimos videos de la misma manera una vez que termine este video Ahora si sin más que decir yo sensual y sigilosamente me despido Muchas gracias y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!